Oye, Pichurruas, ¿hay algo que nos guste más en este canal que en las segundas partes? Bueno, como dice M. El vino y las mujeres. Pues sí, vamos a hablar, pues de nuevo, de todos esos líos en los cuales había una mujer y dos o más compañeros de equipos involucrados. Sí, como dijimos en anteriores vídeos, bueno, los nombres son muchos, los nombres son muy potentes y vamos a contar todos esos cotilleos que nadie cuenta, pero que ya estamos nosotros aquí para contar, ¿eh? Y hablamos de un nombre, bueno, dos nombres, pero uno sobre todo que involucra a la NBA, al baloncesto, a todo en general, Michael Jordan y Scottie Pippen. Sí, involucra a Dios y prácticamente a Jesucristo, ¿no? Porque dos jugadores muy importantes, dos jugadores leyendas, dos tíos que jugaban seguramente el equipo más poderoso de la historia de la NBA, pero que ellos también tuvieron conflicto, ¿eh? Pues sí, tuvieron conflictos y tenemos a Dios con ese picho y a Jesucristo, tenemos a la reina del pop, a Madonna, por la cual estos dos compañeros se pelearon y, bueno, estuvo ahí un poquillo tensa la cosa. Sí, ojo, cuidado, que bueno, aquellos Chicago Bulls movían mucha gente, movían, bueno, absolutamente todos los focos, ¿no? Al final las estrellas más mediáticas, las estrellas, las grandes estrellas de la música iban también a verlos y pasó un pequeño detalle. Madonna se fijó en un jugador, pero casualidad este da la vida. No era Jordan, ¿eh? No era Jordan. Pues no, era Pippen y el que estaba asesorado con Madonna era Jordan y cada vez, en palabras de un asistente, que Madonna iba a recoger a Pippen en una limusina, con jacuzzi incluido cuando jugaba en Los Ángeles, pues Jordan se tenía que ir al casino a Las Vegas, que le pillaba más o menos cerca, a dilapidar su fortuna y por sus puros, porque el hombre se subía por las paredes. Sí, de purito en purito y tiro porque me toca, porque Jordan, desde luego, con Madonna no rascó nada, ¿eh? Pues nada, y ahora hablamos del pistolero por excelencia de la NBA, Gilbert Arenas, y el pivot más dominante de las últimas décadas, Shaquille O'Neal. Sí, desde luego, nos tenemos que ir a 2010, Gilbert Arenas ya no pintaba nada en la NBA, pero el que sí que pintaba cosas, tanto en la NBA como en la propia casa del Gilbert Arenas, era Shaquille O'Neal, que empezaba a olerse, que tenía una pequeña relación con la mujer del Gilbert Arenas, ¿eh? Pues si Laura Goban, o Goban, que tiene con eso de Laura, tiene pinta de ser de Europa al Este, lo descubriremos, que yo no lo sé, cuando pongamos aquí las fotos, que ya lo estaré viendo. El caso, que se filtraron mensajes subiditos de tono entre la tal Laura y el bueno, bueno, bueno. Bueno, el canalla, en este caso, de Shaquille O'Neal. Sí, según parece, esos correos electrónicos, gracias, ¿no?, como siempre, al gran trabajo de documentación de Cobrodes, pues hemos llegado a esos correos electrónicos, y parece que Shaq y Laura daban todo tipo de detalles explícitos de lo que podía pasar en esos encuentros, y desde luego, al parchir no jugaban, ¿eh? Pues no, ¿y qué pasó? Pues que Gilbert Arenas se enfadó, ya se fue a las pistolas y todo esto, y el propio Shaq acabó divorciándose de su mujer, Shauni, o pidiéndole el divorcio, a causa, pues, de estos coqueteos con Laura. Sí, la propia Shauni sacó rendimiento después de eso. Creó un programa, ¿no?, un programa de mujeres de la NBA, que llegó a ser un gran reality en Estados Unidos, lo petó, y bueno, Shauni, al final, sacó rendimiento por ese lado, ¿eh? Y ahora, nos vamos a los Ángeles Lakers, el equipo de este hombre, al baluarte del baloncesto español, Pau Gasol, que tuvo lío con Shannon Brown. Sí, vamos a dar un nombre en concreto, es la ex, espero que esto no nos traiga problemas, pero es Silvia López Castro. Silvia López Castro tuvo una relación medianamente larga, ¿no?, con el propio Pau Gasol, pero bueno, en 2011, en unos play-offs donde los Lakers iban a intentar repetir la tercera corona, no iban a repetir esos tres coronas consecutivas de la NBA, pues, no pudo ser, no pudo ser, porque según Pau Gasol, pues, estaba teniendo unos pequeños problemas con su novia, eso, el Ederce entró, y Pau Gasol bajó su rendimiento muchísimo. Pues, si ya lo vimos, por ejemplo, en la otra, la parte 1, con Roy Hieber, en este caso, el buen Pau Gasol, a ver, más que por su novia, que sí, obviamente, seguro que la afectó, fue por el tema de estas químicas de equipo. Tener un tipo que se está beneficiando a tu novia, pues, yo creo que eso no ayuda para nada, por muy jugador profesional que seas, todos somos personas, y el hombre, pues, claro, no consiguieron el zípit, ellos también, a ver, no fue seguramente solo por eso, como un equipo tiene 10, 11, 12, 13, incluso 15 jugadores, pero se supo finalmente, primero era un hombre desconocido, que el que andaba ahí a pico y pala con Silvia Castro era el bueno, o el canalla de nuevo, no sé por qué llamaba todos los buenos, de Shannon Brown. Sí, la casualidad hizo que el caso Pau, no, el caso Pau, y el caso Lamar, de Lamar O'Don y la Cardishan, pues, nada, coincidieran en el tiempo, y justamente eso, pues, provocaría que los Lakers bajaran muchísimo su rendimiento. Pero, desde luego, Shannon y Silvia tuvieron más que encuentros, ¿eh? Ay, Dios mío, Los Ángeles, esa ciudad de vicio y fornicio, por Dios. Bueno, ahora nos vamos a Dallas, tenemos a una estrella de la NBA, Jason Kidd, y luego Jim Jackson. Sí, bueno, pues estos eran dos grandes legendarios de Dallas, Dallas llegó a tener a tres grandes jugadores, todos salidos del draft, y todos acabaron en Dallas, eran dos grandísimos tiradores, Masbur, Jackson, y después todos liderados, ¿no?, por el grandísimo Jason Kidd. Pero Jason Kidd y Jim Jackson, pues, parece que tenían los mismos gustos de mujer, ¿eh? Uy, a ver, espera, espera. Aquí pone, estoy leyendo las rotas, que le dice este hombre, como casi siempre, que estaban saliendo con el cantante Tony Braxton. La cantante. Ah, vale, vale. Con su Tony, que podía ser que fuera homosexual, pero no había detalles hasta que fuera este de los Celtic, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que fuera el primero que se declarara abiertamente homosexual, bla, bla, bla. Bueno, entonces, estaban saliendo con una cantante al mismo tiempo. Correcto. Entonces, ahí, ¿era una especie de poliamor con sentido o no con sentido? No, no, no era para nada con sentido, porque ahí está la anécdota, ¿no?, llegaría Tony Braxton, la famosa Tony Braxton llegaría a un hotel, y nada, y según parece... ¿Qué género cantaba o canta? Yo creo que es country, ¿eh? No lo sé, estoy viviendo aquí, a ver si está como la mítica... Vaya, vaya, hostia, nos van a... Con su guitarrita y sus pajas, como la de los Simpsons, pero bueno, sigue con el... Bueno, nada, ella entraba al hotel y, según parece, había quedado con uno de ellos. Había quedado con uno de ellos, bueno, Tony Braxton preguntando por uno de ellos. Oye, no está. Oye, ella tardó más bien poquito en dirigirse a la habitación del otro compañero, y a salir con el otro compañero también. Que no le hago ascos, ¿eh? Aunque, según Braxton, eso dijo que nunca ocurrió, pero bueno, hay más que pruebas de que eso fue más que cierto, pero bueno, su palabra contra la de ellos, por así decirlo, todo se saldó con una separación de estos equipos, y otro equipo, pues, que acabó, yo qué sé, desestructurado, por culpa de dos hombres que se pelean por una mujer, de una mujer que intercede entre los hombres, no lo sabremos, pero la culpa está de todos. Y bueno, como nos gusta acabar en alto, vamos a acabar tan en alto, que vamos a meter aquí a Matt Barnes, que seguramente es el exjugador a día de hoy, con más clases de toda la NBA, que está comentando ya partidos, es un tío elegante, un tío atrás tipo, un tío que se lo sabe a montar, con un tipo que, después de ser gran jugador, se metió a entrenador, que lo hizo mal, oye, pero que todos queremos mucho, Derek Fisher, ¿eh? Pues sí, que tuvo aquí unos líos, que yo estaba mirando las notas ya para abajo, ahí leyendo en oblicuo, a ver si, y la vamos a liar como cuando confundimos a quién era, Kendall Jenner con Michelle, bueno, no sé, no está el Jenner, que no nos estamos tan metidos en el corazón negro, con otra, Goban, o Goban, ¿será familiar de Laura Goban? No, cuidado, cuidado, porque vamos a ver, esta es Gloria Goban, es justamente lo que decíamos antes, una de las grandes estrellas de la televisión americana, justamente está en ese programa, que Shawnee, o sea, la mujer de Shaq, había creado, porque es la creadora, ¿no? El programa, el gran reality, se llama Basketball Wives LA, o sea, Los Ángeles. Es decir, las esposas del baloncesto de los Lakers, de Los Ángeles. Correcto, por Shawnee, o sea, la ex-mujer de Shaquille O'Neal, tuvo la gran ocurrencia de que todas esas chicas que estaban teniendo problemas, ¿no?, problemas con sus matrimonios en NBA, juntarlas absolutamente a todas y contarlo todo en televisión, y Gloria Goban se convirtió en una de las grandes estrellas de la televisión en Estados Unidos. Pues sí, porque cuando se enteró de que le estaban poniendo los cuernos, se hizo 100 millas, conduciendo, aparcó en medio del plato, como quien dice, y se puso ahí a rajar, pues, obviamente, con razón, pero bueno, dando, pues, ese show business que tanto triunfaba en Showtime en Los Lakers, pues en este caso, en Los Platones. Sí, efectivamente, este fue un Matt Barnett, que cuando se enteró, ya era la expareja, ¿no? Matt Barnett era la expareja, ya de Gloria, pero cuando se enteró que Derek se estaba medianamente beneficiando a sus mujeres, no tardó nada, ¿eh? Se hizo 100 millas con su coche y dijo, Derek, vamos a tener más que palabras, ¿eh? No, 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 esa fue Gloria. Después lo que pasó, Gloria fue lo que hizo 100 millas para el plantón. Luego lo que hizo que Barnes, dice aquí en el New York Post, Barnes se volvió loco. Él subió su auto, fue a la casa y fue tras fiches. Fue de una casa a otra, de los 100 millas a la otra. El caso, que líos de coches, líos de faldas, líos de mujeres, hostias de por medio. Chicos, no pongáis los cuernos, y menos si sois entre compañeros de equipo. Sí, bueno, pero si una vez que os enteréis, pues oye, pues que sea cerquita, ¿eh? No, que tampoco hace falta coger el coche, hacerse 100 millas, que 100 millas son unas pocas, ¿eh? Bueno, en fin, pero peor son otras cosas, pero bueno, yo creo que insuperable. Aquí, aunque haya nombres top y hayan tal, yo creo que el mejor ha sido, sin duda, bueno, el que contamos en la parte 1, si no lo visteis, va a aparecer ahora la parte 1, para que cliquéis y vayáis, el de Stimnas. Así que pedimos que aquí en los comentarios, pues que pongáis cuál os parece el caso más espectacular, más gracioso, lo que sea, o incluso, si sabéis, alguno más. Sí, oye, porque estamos deseando, estamos deseando seguir contando milongas de esta, seguir salseando un poquito, porque estamos viendo que se está cociendo muchísimo en los vestuarios, que se está cociendo muchísimo en la NBA. Nos interesa tanto a todos, oye, que os lo queremos contar, ¿eh? Bueno, vamos a ver.